Hoy nos están ayudando. Estos operativos, lejos de perjudicarnos, nos favorecen, porque nos va a dar una certidumbre de que nuestra policía esté limpia y que esté bien. Y si hay alguien ahí metido, bueno, pues que asuma sus consecuencias. Precisamente por eso, presidente, ¿usted confía en sus policías? Bueno, yo confío, pero no meto las manos por todos, ni por ninguno. O sea, cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Si te refieres a mi comisario y a mi director de policía, no tengo ningún motivo para dudar de ellos. De los demás, pues digo, no sabemos. Y qué bueno que se hagan estos operativos de una vez para que deslindemos responsabilidades. Yo debo aclarar también y comentarles que, bueno, mi administración está abierta a seguir cooperando con todos los entes de gobierno. Agradezco al gobernador Tony Gali de que nos mande la ayuda. Agradezco a las autoridades estatales. Agradezco al secretario de Seguridad Pública, al jefe Tlachi, que también estuvieron en el operativo. Y que nos ayuden y que nos ayuden a los texneluquenses. Y les pido...